Bueno, pues aquí continuamos con la segunda parte del video, porque creo que no les, porque a veces piden dos veces, dos veces, que sigan grabando, ¿verdad? Estas. Yo no te había visto una foto. No, si por eso la estoy haciendo porque nunca la había visto. ¿Vos te ibas? Sí. ¿Te acordás ya? Sí. Ah, vos sí. Sí, ella como de en el tiempo de que estaba la abuela. Hoy la vamos a hacer. Lo que yo sí que he querido probar otra vez, una vez que la abuelita me hizo, es el huevo en tuza. Ah, y eso es cuando uno, a ver, por lo menos ahí se puede. Aquí, aquí, una vez. Ahí se puede. Ahí, déjala, ahí, déjala. Ajá. Miren, aquí está, miren. Es como hacer empanadas. Empanadas de ayote. Tengo más que la tirada. Ajá. ¿Ya recuerdo, tres? Hoy sí salió bien, miren. Ah, hoy sí salió bien. Sí. Porque yo y muy a la orilla le hice. Ajá, el queso, el queso. El, la yote. El la yote. Ajá. Es como un pancito que como se llama. Empanadito de leche. De leche. Ajá. Ajá. Y está la otra que es esta. La de dos capas. La de dos capas. ¿cuándo la sabes? vamos a hacer una ¿como? si normal si no pero como cuando usted las ha hecho las de dos capas ella andaba por el colegio si así de dos capas ay que me duele el hombro oye el panadero le derro la tarde no la verdura de verdad que ella andaba un muchacho vendiendo pescados pero no les miento familia era ya les digo como de la pared a la cacerola así grandes pescadotas así así al puerto de la tati ajá porque hasta si veía los muchachos que iban apenas con los dos pescados y en bicicleta bien 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 porque ahí lo estaban viendo y nos paró un señor paró un señor de carro y ahí le estaba enseñando los pescados lo estaba viendo chocó venía con la cara tapada y chocó en la patria mi señor a la patria una vez nosotros allá en la iglesia así después hermano pastor Ay, dice, te van a comer La pupusa de ayote Y la otra Yo se las hago, hermana, le dice Y no exprime el ayote Y ya le había revuelto el quesillo Si quiere ganar No podían hacerla No, hombre, cuando le dieron vuelto Entonces Después tiene que exprimir Y más que las hacía así como usted hace las normales No, hombre, así no se puede A ver, hermana, le digo Yo me he fijado que mi mamá hacía así Le digo, tráigamelo, déjamelos a mí Y las puse así en la manta Ah, que si, no le voy así Que me quedaron, que bonitas Que bárbara, que pupusa Pero me quedaron como que era Cuando uno agarra vasos de barro Y los caites Bueno, ya las personas No conocen Antes que nos ponían los viejitos Los caites Pero para que tengan una idea Que como que uno agarra un poco el odio Y uno lo ponga así Y baja la plancha Porque decía mi mamá Cuando le echaba Un fantasma Un fantasma Un fantasma Rami lo quitó Le decía mi mamá Echaba una tortilla Ay, se va a golpear Y a uno a veces le decía Echaba una tortilla Cuando no empezaba Y ya después decía Eh, qué bonito tu tortilla Como que es caite Como uno no puede, ¿verdad? Ajá Pero al menos ¿Qué comió la pupusa de ayote La hermanita? Pues sí Bueno, este es de dos telas Ajá Esta ya echándole aquí Se aprieta de las orillas Para que no se salga Para que no se salga ¿Ve? Va a ir las hermanas La hacían así Como usted hace Las normales Y nombre Ah, no Así se puede Pero como Se puede Estaba muy aguado El ayote Pues sí Con lo aguado Vaya, miren Miren Esta ya está Para que Estacala Y la otra mía ¿A dónde está? Bueno, pues entonces Vamos a esperar ahorita Que estén todas las pupusas Y ojalá ¿Verdad? Ahí que podamos captar Allí Desayunando Allí, ¿verdad? Para completar Para completar el video Así que vamos a esperar Entonces Un momentito Bueno, pues entonces Ahorita Este Vamos a mostrar Así como yo le decía A mi mamá A mi mamá A mi mamá Esta es la normal La que Todo el mundo Ahorita hace Pero como la yotía Está No tiene mucha agua No Y como yo La escurrí Pues yo no No, no No le he dejado Que me quede aguado Aunque sí Siempre se rajan Porque no vamos a decir Que no se rajan Pero se puede entorpear ¿Verdad? Vaya, es que ya cuando uno Lo tortea Hasta escurría No, esto no Y esta es la normal Hay empanadas Hay empanadas Hay fenómenos Ve, pues Ve, pues Ay, mi lorosquito Calladito Ay, vamos a poner Un chara Este Bueno, pues entonces Vamos a esperar Que estén las pupusitas Sí, me había olvidado Me había olvidado Mi lorosquito Vamos a esperar Que estén las pupusas Y vamos a continuar Después Bueno, pues Como aquí estamos ¿Verdad? Dijimos que tal vez Grabábamos Cuando desayunaran Todos juntos Así de que Aquí estamos ¿Verdad? Vamos a dar Gracias a Dios Bueno, pues entonces Vamos a dar Gracias a Dios Cierran sus ojitos ¿Quién va a orar? La papi Va Vaya Te arreman A su solito Viver A ver Amén Bueno, pues entonces Aquí Van a disfrutar Lo que es Aquí vamos a ver Lo que mi mamá Va a hacer Aquí Esta es De dos telas Hombre De dos telas Aquí Dos telas Que yo le saqué Esta es De De una tela De queso De queso De queso De queso Con ayote Y loroco Y hay un papi A probar De ayote Por primera vez Y papi Chico Se va a comer Una Dice Así ¿A usted no le gusta Que la abra más? Por primera vez Va a probar Una de ayote Y miren Aquí Se le va a decir Algo Que la Tatiana Ella solo Revueltas Le gustan Dice Y ya vimos Que no Ya la descubrimos Que no Ella tiene que ser Revueltas Sí Ajá Ella está comiendo Revueltas De queso ¿De queso está comiendo Mi mamá? Revueltas Pues ya no habla Ya Y por aquí Tenemos a Blanquita Que está comiendo La empanada De ayote Que me ha dado Por Dios No Estamos ahí En Sí Como no Estamos Abajada Tiene hoy El vaso Y ahora Le gustan Solo De queso De queso Los revueltos Sí Probable Le eché Un gré Bonita De queso Al gusto Pero A la Tatiana No se le dio El gusto Porque no Habían frijoles Pero Ella es pena Que revuelta Y va a tener Dos Porque Es donde Yo Tierra No Aquí Le voy a dejar Una ale La empanada Bueno Pues entonces Querida familia Si nos vamos A ver En un próximo Video Bendiciones A todos Adiós 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 Adiós